¿Qué opinas en general de ahora? ¿Cómo lo ves a cómo te lo planteaban de la inseguridad? La diferencia. De ahora y como fue antes. Como yo vi las noticias. Exacto. Ah, sí, está muy diferente. No, de verdad yo tenía miedo de venir aquí porque las noticias allá muestran que aquí está peor que guerra. Que gente muere cada día y no sé por qué, pero incluso tenemos unos TV shows sobre viajadores, gente que viaja. Y como tres veces ya estuvieron aquí en El Salvador. Y las tres veces muestran gente muerta. No sé para qué. De verdad. Sí, como dicen que mira aquí está carro y ahí está adentro muerte y muestran así policía. No sé para qué hacen esto, de verdad hacen pánico. Genera mucho pánico. No sé, tal vez, yo no sé por qué primera vez estoy aquí en El Salvador. Yo no sé cómo fue antes, de verdad. Pero que yo veo que no, está muy tranquila ahora. Pero tal vez gracias al presidente. ¿Qué hace? Porque no sé, como mi esposa dice que el presidente ahora está muy bien y que cambia las cosas bien. Tal vez por esto. Han cambiado bastante como la perspectiva que se había antes. Posiblemente hubo un tiempo en el cual sí era un poco peligroso antes. Pero actualmente siento que está más tranquilo. Sobre todo, me alegra bastante que estés disfrutando tu estancia aquí en el país.